¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, claro, de hecho Sergio les va a mostrar el estado porque ya ahora con un día mucho más visible de cómo quedó el registro civil de acá en la comuna de Puente Alto, además en un sector que fue muy afectado porque además está cerca de los locales comerciales que fueron saqueados, a un costado también de la unidad policial que también fue atacada durante varias horas el día de ayer. Ahí ven ustedes en la imagen de Sergio Erazo que hay destrucción, la verdad, por todas partes y que de hecho ha llegado también el alcalde Germán Codina para que nos pueda comentar a esta hora de la mañana un primer balance, alcalde, de lo que afectó a su comuna. Usted me decía muy impactado también. Buenos días, bueno, yo creo que aquí claramente hay que diferenciar lo que tiene que ver con una movilización social que comenzó tranquilamente en Plaza Italia al comienzo al menos y que ya después en algunas zonas de la región metropolitana se comenzó a manifestar derechamente, con gente saqueando, robando, ladrones. Y hay que decirlo de todas maneras, porque cuando uno ve algunos supermercados en Puente Alto que abastecen sectores pobres, sectores vulnerables de nuestra ciudad, me parece inaudito, inaceptable que haya gente que sigue todavía apañando y haciendo declaraciones en tonos grises con relación a la violencia. Esto se tiene que terminar, no es posible, incluso aquí estamos con el registro civil, un punto de servicios públicos que son de extrema necesidad para muchas vecinas y vecinos, no solo de Puente Alto, este registro civil le presta servicios a gente de la Florida, de la Pintana, San José de Maipo y Pirque, que haya sido incendiado en la noche. Me parece que claramente hay que condenar esto y necesitamos que, obviamente, todos lo hagamos con claridad. ¿Cuál es el balance? ¿Cuántos puntos habrían sido más o menos afectados? Sabemos que este es uno de los más importantes, usted lo decía, por la cantidad de trámites. De hecho, ahí vemos en el piso toda esta documentación que seguramente va a tener que ser sacada de nuevo por mucha gente que también vino, haciéndose un tiempo, una espera, para poder obtener la documentación, carnes de identidad, otro tipo de documentos. Claro, primero decirle que para que la gente en la casa se haga una idea, aquí todavía hay olor a incendio, ya está humeando. Entonces, estamos obviamente viendo el resultado de grupos que, derechamente, ya rayan en la anarquía, porque no es que hayan participado en ninguna movilización social. Aquí, incluso en Puente Alto, también hubo en otros sectores algunas movilizaciones más temprano que tenían un carácter más social y de reivindicación. Pero estas agresiones, no solo a infraestructura pública, sino que también a infraestructura que presta servicios a la comunidad, como supermercados, también pequeños emprendedores que tuvieron que salir a defender sus pertenencias, tiene que alarmarnos y tiene también que unirnos como sociedad para manifestarnos taxativamente contra cualquier tipo de violencia. Ayer vimos temprano, por ejemplo, que en la Convención Constitucional se comenzaba la redacción de una nueva Carta Magna para nuestro país. Justamente, ojalá una Carta Magna que le dé espacio a todos, que respete la diversidad, pero que también se aclara en enfrentar y condenar la violencia. Alcalde, para el día de hoy, ¿qué viene? Aparte, bueno, de poder, ojalá, habilitar la brevedad o ver un punto donde se pueda también dar pronto una solución. ¿A quiénes van a requerir todavía estos textos trámites? Especialmente, registro civil. En ese sentido, el registro civil, que funciona independiente del municipio, va a tener que dar una declaración, me imagino ya en los próximos minutos, la autoridad respectiva, para poder brindar a la comunidad información que sea de su utilidad para poder, obviamente, terminar los trámites que iniciaron y que, lamentablemente, como ustedes pueden ver ahí, por grupos de vándalos fue saqueado. Incluso nosotros tenemos imágenes y las estamos poniendo a disposición de la Fiscalía de gente sacando los computadores del registro civil y también de gente que, en vehículos, ayer, en supermercados de nuestra comuna, se estaban robando los plasmas, ¿verdad? Y estaban robando otras cosas de su interior. Entonces, todas esas imágenes, obviamente, con todo el sistema que hemos ido desarrollando durante estos años, para, obviamente, brindar protección a nuestros vecinos, las vamos a poner a disposición de la Fiscalía y esperamos que actúen con toda la fuerza de la ley. Alcalde Covina, muchas gracias. Entonces, ahí vamos a ir mostrando consejos. Le está mostrando el estado en el que quedó, parte de lo que también relataba el alcalde, el lugar de donde se sacaron todos estos computadores y existe ese registro que también comentaba el alcalde. Es importante este punto porque, básicamente, acumula varios de los focos que el día de ayer fueron blancos de incidentes. No solo hablamos del registro civil que está frente a la gobernación, que ustedes ven todavía está muy destruido y que, además, lo decía el alcalde, todavía tiene ese olor a humo porque, de hecho, hace un rato había algo de amago de incendio en uno de estos puntos, sino que también a un costado de por fuera vamos a ir viendo...